Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmoso es alabarte muy de mañana Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Por eso te amo Todo el pueblo estaba reunido para que Jesús les sanara muchas personas poseídas de espíritu le gritaban que les sanara les sanara, les sanara Jesús sana hoy sana hoy Jesús sana hoy y siempre sanara un leproso se le acercó y ante él se arrodilló le suplicó si quieres puedes limpiarme si quieres puedes limpiarme Jesús sintió compasión y su mano extendió al instante la lepra limpió y sano él quedó y sano él quedó Jesús sana hoy sana hoy jesús sana hoy y siempre sanará jesús sana hoy jesús sana hoy y siempre sanará siempre sanará jesús sana hoy ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Tocanos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos, creadores de la historia, Tocanos un corazón grande para amar, damos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza Caminantes, sedientos de verdad Hombres nuevos sin frenos ni cadenas Hombres libres que exigen libertad Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos preto y pan Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Bautízame Señor por mi Espíritu con tu Espíritu ungeme Señor con tu Espíritu ungeme Señor con tu Espíritu ungeme Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor pídele ahora que transforme tu vida transformame Señor con tu Espíritu 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 y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane que sane todo tu ser toda tu alma todo tu cuerpo si es que tienes algún mal físico sáname Señor sáname Señor con tu Espíritu con tu Espíritu díselo sáname Señor con tu Espíritu sáname Señor con tu Espíritu sáname Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Señor queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí gracias Dios tan cierto como el aire que respiro alabado seas tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús mi Salvador Jesús está aquí tan cierto como el aire que respiro sí Señor tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu sáname Espíritu sáname sopla Espíritu y siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor con el tiempo salienta a mí y siente su espíritu mi amor que eres santo Señor santo, 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 santo y adoramos y adoramos oh Dios porque eres padre que nos ha creado porque eres hijo que nos ha creado redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia gracias oh Trinidad Santa Dios 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 está aquí se siente su presencia siento como en el aire y te respiro alábalo siento como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo su Espíritu está y llena la paz de la tierra se siente su presencia entre nosotros sopla el Espíritu nos alienta al que grita se siente su Espíritu de amor santo santo, santo, santo santo eres mi corazón me adora sí señor mi corazón sólo sabe decir santo cantos cantos en el Espíritu de Dios llena mi vida llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi alma llena mi alma llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Bautismo Bautízame Señor Con tu Espíritu Santo Bautízame Señor Con tu Espíritu 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 Y déjame Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Dile a Jesús Úngeme con tu Espíritu Úngeme Señor 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 Con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele aquí a tu Espíritu Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo. Si es que tienes algún mal físico, sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Díselo. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. 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 Dime tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, en este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, mira mis ojos, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección. Guimame, tú tienes la dirección. De tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Derrámate, Señor Saca con tu espíritu todo lo que no sea tuyo, mi Dios Sana las heridas que están en mi corazón, Señor Espíritu, 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 Esp Te quiero sentir Derrámate, Señor Derrámate Con poder Derrámate Derrámate, Señor Derrámate Con poder Derrámate Espíritu de Dios Llena mi ser Espíritu de Dios Llénalo de ti Espíritu de Dios Llena mi ser Espíritu de Dios Llénalo de ti Derrámate, Señor Derrámate Con poder Derrámate Derrámate, Señor Derrámate Derrámate Con poder Derrámate Derrámate Derrámate, Señor Derrámate, Señor Derrámate Señor Derrámate Derrámate Con poder Derrámate Derrámate, Señor Derrámate, Señor Derrámate Bautízame Señor, bautízame Con poder, bautízame Paseate Señor, paseate Con poder, paseate Tócame Señor, tócame Con poder, tócame Límpiame Señor, límpiame Con poder, límpiame Sáname Señor, sáname Con poder, sáname Sáname Señor, sáname Con poder, sáname Sáname Señor, sáname Con poder, sáname Con poder, sáname Coronado con poder Y rodeado de ángeles Victoriosa majestad Reconquistador Está Él es mi Dios Coronado con poder Y rodeado con poder Y rodeado de ángeles Tú eres grande Tú eres grande Tú eres grande Grande y poderoso Solo tú Porque tú Porque tú eres Porque tú eres Aquí Aquí está Aquí está Mi corazón Aquí está Mi corazón Y rodeado con poder Y rodeado con poder Tú eres grande Tú eres grande Tú eres grande Mi corazón Grande y poderoso Solo tú Solo tú Porque tú eres Porque tú eres Tú eres grande Tú eres grande Tú eres grande Mi corazón Grande y poderoso Tú eres grande Solo tú anne Tú Tú ¡Gracias! 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 Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérqueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérqueme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he cruzado Sin fuerzas he cruzado Vuelvo a ti Subérqueme Señor En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Subérqueme Subérqueme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Subérqueme Sumérqueme Cumáname en el río de tu runt Sumérgeme Señor Sumérgeme Señor Sumérgeme Señor Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar Mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a vivir mi vivir Mi pensar, mi pensar, mi hablar Mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O de dónde está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la multitud El poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Jesús mírame Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente El poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos Ver a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocándolo Tocándolo Sanándolo Sanándolo Y liberándolo Porque Jesús está vivo Y es el mismo de ayer, hoy y siempre Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sána mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sala mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Mira Jesús, ungeme con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele que el Espíritu Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. La dulzura de tu voz, me conduce hasta el lugar, santísimo. La dulzura de tu voz, me conduce hasta el lugar, santísimo. La dulzura de tu voz, me conduce hasta el lugar, santísimo. Y me llevará hasta ti, para vivir cerca de ti. Porque tú eres el Dios de mi vida, porque tú eres el Dios que ilumina mi ser, y me ayuda a vencer cada día. Te adoro, te adoro, te adoro, eres todo para mí. 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 La dulzura de tu voz me conduce hasta el lugar santísimo y me llevará hasta ti para vivir cerca de ti. Porque tú eres el Dios de mi vida, porque tú eres el Dios de mi vida, porque tú eres el Dios que ilumina mi ser y me ayuda a vencer cada día. Te adoro, te adoro, tú eres todo para mí. Te adoro, te adoro. Tú eres todo para mí. Te adoro, te adoro. Tú eres todo para mí. Te adoro, te adoro. Tú eres todo para mí. Te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro. Gracias por ver el video. 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 Espíritu, Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Llena mi ser. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven a mí. Ven, Espíritu de Dios. Ven a mí. Ven, Espíritu de Dios. 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 Mi corazón y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, amame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, amame Espíritu de Dios, amame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, amame Espíritu de Dios, amame Llena mi ser, llena mi vida Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven, Espíritu de Dios, amame Espíritu de Dios, amame Sopla, Espíritu, que siente su presencia entre nosotros, Espíritu y Amor. El espíritu calienta a ti brindador, que siente su Espíritu y Amor. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, Santo, Santo eres, Dios. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando. Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, junto con el aire y te respiro, alábalo. Tan cierto como el agua en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hable, me parece morir. Jesús, mi Salvador. Jesús, está aquí. Me postro, Señor. Tan cierto como el agua en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hable, me parece morir. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y llena la faga en la tierra. Y enciende su presencia entre nosotros. Sopla. En el cielo, salienta y salienta. Del cielo, salienta y salienta. Y en la tierra. Rescnte su estilo de amor. Eres prepense santo. Santo, santo, santo. Santo eres. Mi corazón me adora. Sí, señor. Mi corazón solo sabe decir, canto, canto de Dios. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre, llámalo. Tu promesa del Padre, donde Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Él es el llamado Parácrito, nuestro confortador. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Aquel que venció al mundo ahora vive en mí. Aquel crucificado ahora es aquí. Aquel que digo yo vencí, vosotros venceré. Él es el Dios eterno a quien yo adoraré. Fue crucificado por mi rebelión. Pero ha resucitado para mi salvación. Sentado a la diestra está mi salvador. Su nombre es Jesucristo quien me redimió. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Porque no me levanta con su gran amor. Soy Jesucristo quien me levanta con su gran amor. Su misericordia a mí me marcó. El valle de los muertos se me revivió Yo venceré, yo venceré Yo venceré, yo venceré Sentado a la diez está mi salvador En nombre de Jesucristo que me revivió Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Señor, yo te presento mis fallas y defectos Vine a pedir perdón y a decir cuán debe el sol Yo sé que no merezco Y eso reconozco Haber sido alcanzado por el precio que pagó Me vistes en el vientre pero me salvaste igual Y aún sabiendo que yo podía fallar Yo no tengo nada acá Pero tengo un corazón Pero tengo un corazón Que hoy decidí dejar Completamente en tu altar Me rindo a tus pies Y anulo lo que hay en mí Yo quiero cada vez menos de mí Más de ti Con lo que me faltó Con lo que me faltó Y que venga a sobrar Retiro Retiro Dios de mí Aquello que no es de ti Tócame Señor Tócame Señor Con lo que me faltó Me vistes en el vientre pero me salvaste igual Y aún sabiendo que yo podía fallar Yo no tengo nada acá Pero tengo un corazón Que hoy decidí dejar Completamente en tu altar Me rindo a tus pies Y anulo lo que hay en mí Yo quiero cada vez menos de mí Más de ti Por lo que me faltó Por lo que me faltó Y que venga a sobrar Retiro Dios de mí Aquello que no es de ti Tócame Señor Cámbialo que soy Quiero ser mejor Y que seas siempre mi primer amor Y que cada paso que dé Sea guiado por ti Que el Señor se pueda agradar de mí Que mi actitud sea igual Al ala del Señor Y todo lo que hagas sea Para tu honor Y todo lo que me faltó Gracias por ver el video. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Al Dios que me ama. No hay nadie como tú. Siempre te amaremos, Señor. Por siempre te amaré. No hay nadie como tú. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame. Señor Jesús. 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 Señor. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento, toda mi vida. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar, me escogiste a mí, por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder. Tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad. Tu inabocable amor, tu amor. Tu lugar es ahora en mí. Y al creerte, me haces fuerte. Me haces fuerte. Como él es, soy yo ahora aquí. Mis temores. Mis temores, desvanecen. Oh, 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 oh. Dame de beber. Que tu amor, la fuente de todo poder. El agua que sacia mi ser. Tu inabotable amor, tu amor. Tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad. Tu inabotable amor, tu inabotable amor. Por favor. Tu inabotable amor, tu, en la suite. Tu enabotable amor, tu amor, tu amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él. Aurea Jungle. Aurea Jungle. Aurea Jungle. Aurea Jungle. Aurea Jungle. Aurea Jungle. Gracias por ver el video. 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 Gracias.